rompiendo súper fuerte en el mundo de la música y el día de hoy me enlazo con nuestro buen amigo Sergio Colombo que ya está en vivo. Sergio, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Daniel? Buenas tardes, un placer para mí poder comunicarme con vos y con toda la gente de Veracruz. Un gusto platicar contigo, gracias por aceptarnos la llamada, pero cuéntanos un poquito acerca de ti, ¿cómo surge tu carrera? ¿Cómo encuentras ese gusto tan especial por la música? La verdad que sí, soy un apasionado de la música, desde muy chiquito empecé a estudiar piano, a cantar, en la adolescencia me empecé a presentar en concursos de talentos y ahí me di cuenta que la música es lo que me apasiona y bueno, hace unos años ya estoy sacando sencillos, estoy haciendo giras y tratando de llevar mi carrera adelante, estoy contento con cómo los fans reciben mis canciones, así que eso me motiva muchísimo para continuar y bueno, yo en este momento estoy en Uruguay y estoy promocionando un nuevo sencillo que la verdad que estoy muy contento con el resultado. Excelente amigo, qué bien que estés promocionando tu nuevo material, que lo estés haciendo bastante bien, pero cuéntanos acerca de este nuevo sencillo, ¿cómo fue tu experiencia haciéndolo, grabándolo? Cuéntanos. La verdad que cada sencillo es como un volver a empezar, lleva mucho trabajo, mucho esfuerzo y a mí me encanta trabajar cada sencillo de una manera profesional, este sencillo me gusta muchísimo lo personal porque es una canción romántica, una balada y a mí me gustan ese tipo de canciones, me siento muy identificado con ese tipo de canciones, estamos tratando de hacer algo urbano también, pero esta canción tira un poquito más a lo romántico y la verdad que estoy muy contento con la canción, es una canción que creé yo, también con un compositor, con la ayuda de un compositor uruguayo también, la grabamos acá en mi estudio, en mi ciudad y el videoclip también lo hicimos en un jardín precioso, el videoclip lo pueden disfrutar en YouTube también, y ahí sale una pareja y estamos manifestando, transmitiendo amor a través de la canción, que es nuestro objetivo con esta rolita. El sencillo se llama Y Yo Que Tú, lo estamos escuchando en diferentes plataformas digitales, cuéntanos cómo te podemos encontrar ya sea en redes sociales y en esas plataformas musicales para que puedan descargar tus canciones y sepan mucho más de ti. Claro que sí, la canción se llama Y Yo Que Tú, como dijiste claramente, me pueden buscar en Instagram como arroba sergiocolombomusic, estoy en Spotify también, ponen Y Yo Que Tú, Sergio Colombo, le va a aparecer, el videoclip está en mi canal de YouTube, como Sergio Colombo también, así que bueno, ojalá que les gusten mis canciones, que puedan descargarlas, que puedan escucharlas, y bueno, obviamente que ojalá que puedan darles me gusta, comentar, compartir, que eso es muy importante también para nosotros los artistas. Mi hermano, hemos visto que ya poco a poco el mundo de la música, el mundo de los artistas, de los espectáculos, se está reabriendo poco a poco después de la consecuencia de esta pandemia, cuéntanos, ¿qué planeas para esta ya más allá de esta mitad de 2021? Sí, la verdad que fue un poco complicado y difícil para los artistas, pero nos adaptamos a la situación, hemos hecho muchos shows via streaming, también seguimos sacando canciones para estar en contacto con las personas a través de las redes sociales, este tipo de enlaces también nos ha favorecido un montón, extrañamos muchísimo la actuación en vivo, tocar en vivo el grito de la gente, el aplauso, pero de a poquito se está abriendo camino acá en Uruguay, de a poquito están habilitando los shows, así que los planes que se vienen son shows y más canciones, por supuesto. Excelente, mi hermano, oye, pues agradezco el tiempo que te diste para darnos la entrevista de parte de todo el equipo de Trendy Music y de Exa Poza Rica, te esperamos con los brazos abiertos cuando ya sea el momento de venir para acá, a Poza Rica, Veracruz, acá a México, y así mismo te deseamos mucho éxito en todo lo que hagas, que la rompas como lo estás haciendo a través del mundo de la música, y un abrazo hasta ahí, hermano. Te mando un abrazo, Daniel, muchísimas gracias por la entrevista, un placer hablar con vos, y bueno, un abrazo para toda la gente de Veracruz y toda la gente que trabaja con ustedes, un abrazo grande. Gracias, Sergio, ¿qué te parece si presentas tu nuevo sencillo y yo que tú acá en Exa Poza Rica? Claro que sí. Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos, por escucharme. Mi nombre es Sergio Colombo y los dejo con mi nueva canción llamada Y yo que tú. Ahí está, la escuchamos aquí en las tendencias musicales más importantes, aquí en Trendy Music, en Exa Poza Rica. Regresamos. Ahora que estamos juntos, puedo gritarle al mundo.